Araminta dice, estoy casada con un ciudadano, él tiene seguro de discapacidad o disability del seguro social. ¿Es cierto que si me pide, se lo pueden quitar? Bueno, no creo una persona ciudadana, esposo o esposa, puede pedir a su cónyuge. Si está en disability, el problema que yo veo aquí, Araminta, es que quieren ver que el ciudadano que está pidiendo a su esposa, pues no solo sea ciudadano, sino que económicamente esté solvente para poder mantener a su esposa y que no vayan a creer que va a ser carga al gobierno y le nieguen la residencia a su esposa. Entonces, eso es lo que yo veo como más problema, pero se puede curar con una carta de sostenimiento de alguien más. Pero si tiene dudas, también hay abogados de social security. Así como hay abogados de divorcio, de accidentes, criminales, de inmigración, hay también que se especializan en social security. Busquen un abogado que tenga esa experiencia para preguntar. Y yo también, si yo fuera el esposo, iría o haría una cita virtual con social security para hablar con un agente, un supervisor que me diga, mire, yo estoy soltero, tengo discapacidad, si me caso, me afecta de alguna manera en mis beneficios. No creo que se los quiten, pero a lo mejor los reducen porque van a ver cuánto gana ella. Entonces, esas son preguntas aparte del tema de inmigración. Pero lo que yo vi es que a lo mejor no le alcanza lo que gana para dar una carta de sostenimiento. Entonces, aquí hay dos temas a explorar.